Informe de eventos del Movimiento Cubano de Reflexión del 9 al 16 de febrero de 2016. El día 9 fueron arrestados a las viejas de Meridiano con violencia ocho activistas del MSR Olevario y Chalot en la ciudad de Orguín, por pretender hacer una acusación en fiscalía provincial contra los oficiales de la seguridad del Estado y los implicados en la golpiza contra Anaíris Miranda Leiva. Fueron liberados en el siguiente orden cronológico, los siguientes, a las 4 p.m. a Vera Hernández Medina y Maidolin Leiva Portelli, a las 5 y 30 p.m. a Roberto González Hernández, a las 9 y 30 p.m. a Desideria y Dargi Prieto Laché, a las 24 horas a Mayrín Pozo de la Torre y José Isidoro Urbino Saldivas y a las 48 horas a las gemelas Anaíris y Adairis Miranda Leiva. Ellos fueron víctimas de amenazas y dejaciones. A Mayrín Pozo de la Torre la introdujeron en una celda de los hombres frente a la cual había un recurso con trastornos mentales que se masturbó delante de ella. También las hermanas Anaíris y Adairis Miranda Leiva fueron víctimas de amenazas y se mantuvieron en huelga de hambre y de sed y encima de cama de cemento sin tener para cubrirse, sometidas a bajas temperaturas. El día 9 a la niña Estalena Soto de 8 años y huérfana de madre con un padre enfermo de VIH SIDA que dormían a la intemperie, le dan local para vivir en el antiguo sanatorio del VIH SIDA, después de haber sido apoyada por los defensores de los derechos humanos del NCR MOC en el gobierno municipal de la ciudad de Santa Clara. Esto nos demuestra que hay que apelar a las instancias gubernamentales en primera opción. El día 9, 5 activistas del Comité Cubano pro Derechos Humanos de Cuba afiliados al Movimiento Cubano de Reflexión reparten 40 declaraciones de los derechos humanos de 60 que tenían previstas en la ciudad de Santa Espíritu por la interrupción y amenaza de los paramilitares. Ellos se nombran Segundo del Rey Cabrera González, Pastor Alexis Puerto Gómez, Carlos Manuel Cárdenas González, Aurelio Cabrera González y Ángel Pérez Bernal. El día 10 amanecen 7 grafitis con crayola en la ciudad de Placeta que aboga por la liberación de Anairis Miranda Leiva, Alairis Miranda Leiva, José Isidoro Urbino Saldívar y Mairín Pozo de la Torre en la ciudad de Holguín. El día 10 amanecen numerosos grafitis en la ciudad de Santa Clara exigiendo que liberen a los activistas del NCR Olegario Chalot, Anairis Miranda Leiva y Alairis Miranda Leiva, José Isidoro Urbino Saldívar y Mairín Pozo de la Torre. El día 10 se presentan en fiscalía de Holguín, Maidolis Leiva Portéllez y la niña Jennifer Solares a denunciar las injusticias cometidas por los autores de la violencia contra Anairis Miranda Leiva en el policlínico Díaz Negrat, cito en calle Coliseo número 113 en la ciudad de Holguín y son aguchadas y vejadas por los protagonistas de los hechos. En ese momento los victimarios José Luis Rodríguez, Ernesto Góngora y Orlando Buedo son enfrentados justicieramente por un oficial de la FARC que se encontraba presente. Finalmente los malhechores se retiran derrotados moralmente. El día 10 ponen en el reparto Caracatei dos carteles y en edificio Cuartel 31 tres grafitis, ambos en la ciudad santaclareña donde exigen la liberación de las hermanas Anairis y Alairis Miranda Leiva. Ellas estuvieron en huelga de hambre y sed durmiendo en un muro duro, frío y sin cubrirse. El día 10 en la noche lanzan un centenar de volantes y cuelgan varios carteles en la ciudad de Santa Clara los activistas del MSR MOB exigiendo la liberación de las hermanas Anairis y Alairis Miranda Leiva. Al día siguiente los secuestres del gobierno lanzan huevos contra la fachada de la sede que también caen en la casa de los vecinos. Joel Bravo López, Dionisio Rodríguez Zenón y Jesús Arrabelo Orozco fueron arrestados cinco horas y víctimas de violencia física y amenazas por ser los autores del accionar cívico descrito anteriormente. Este accionar se desarrolló en el contexto de la visita del vicepresidente primero del Consejo de Estado Miguel Díez Canel con el enorme operativo policíaco de seguridad correspondiente que intensificó la represión. El día 11 amanece en la ciudad de Placetas un grafitis que exige la liberación de las hermanas Anairis y Alairis Miranda Leiva. La vivienda del activista del movimiento Cuadra Reflexión Iván Fernández de Pestre estuvo acediada varias horas por los represores. El día 11, cuatro activistas del MSR de Ploa fueron arrestados cinco horas cuando pretendían protestar por las hermanas Anairis y Alairis Miranda Leiva. Posteriormente hacen un plantón frente a la PNS de la localidad reclamando el móvil que quedó en manos de la policía, lo que conllevó a un segundo arresto hasta el otro día a las nueve ante meridianos para un total de 24 horas. Pasaron mucho frío en la celda. Ellos se nombran Aleixi Santana González, René Quiñones Contreras, Rení Esqui Quiñones Contreras y Yudel del Sol Carmenal. El día 7, el activista del movimiento Cuadra Reflexión en Cienfuegos hace una presencia pública unos 25 minutos, así como una arenga en un tiempo mucho menor frente a la Fiscalía Provincial en la ciudad de Cienfuegos, exigiendo justicia para las hermanas Anairis y Alairis Miranda Leiva. Los fiscales llamaron a la policía y ellos se retiraron apresuradamente del lugar, evitando ser arrestados. Los participantes se nombran Francisco Heriberto Rodríguez Juárez, Rolando Bayán, Guerrero Quesada, Yasmí El Carrión Quesada, Erislan Martel Vázquez, Lázaro Gervacho Fernández Juárez, Alexander Torre González y Lester Vicer Díaz. El día 12, los integrantes del MSR MOP protestan contra los arrestos y maltratos lanzando volantes en la calle céntrica José Martí de la ciudad de Santa Clara. El día 12, en comunicación telefónica, nos refiere el preso político del movimiento Cuadra Reflexión y así el Espino Cebal, que le niega reiteradamente la asistencia estomatológica. La seguridad del Estado utiliza a los presos comunes para que les roben y golpee en la prisión provincial de Arisa, en Cienfuegos, donde se encuentra extinguiendo la sanción. El día 12, nos reporta el jefe de comando de Rodas, Alexis Santana González, que el presidente del gobierno de este municipio, en estado ebrio, atropella con su carro el 6 de febrero al ciudadano Oumán y Monsón Martínez, quien muere el día 10 próximo. El autor se encuentra en la prisión pendiente de Cienfuegos. El día 12, nos llegó el rumor que integrantes de los derechos humanos de Camajuaní le pagaron a un joven con detrazo mental con 200 pesos y una botella de ron para que quemara un campo de caña. Esto nos preocupó porque podía ser un altimaño de la seguridad del Estado. Recientemente supimos que se consumaron los hechos y el responsable está arrestado. El día 14, las hermanas Anaíris y Adairis Miranda Leiva, del NCR comando Olegario Charlotte, fueron arrestadas dos horas en la primera unidad de la PNR, El Anillo, cuando participaban como damas de blanco y fueron amenazadas cuestionadoras como integrantes del movimiento Comandos en Flexión, lo que pone al descubierto la irritación que despierta el accionar del referido comando de Orguín asociado a nuestro movimiento. El día 14 fue amenazado inesperadamente el liderado Linares de Alcía en la calle conocida como Callejón del Teniente en el municipio de Camajuaní por un recalcitrante castrista con darle un planazo con machete. El provocador fue disuadido por una colaboradora del movimiento en el momento del incidente. El día 15 nos informa desde la prisión de Guamajal que los reclusos que se autoagreden por desesperación o en protesta los llevan para una celda tapeada con 1.5 metros de ancho y 2.5 metros de largo y son encadenados de manos y pies y por el torso encima de una plancha metálica que hace la función de cama. Allí, cuando se despeca o orina, estos desechos corren por una pendiente hasta un orificio. Este cepo cruel es una verdadera tortura para las víctimas. El día 15, a la activista del MCR MOB, Pablo Fleitas Gracia, le hacen alto de repudio unos 10 acólitos al servicio del régimen y le rompen ventanas, puertas y le apedrean la fachada. Después se conoce que uno de los participantes es asesinado por su esposa, al parecer por motivos pasionales. El día 15, Alexis Santana González, jefe del Comando de Rodas del Movimiento Cubano de Reflexión, es citado verbalmente para la estación de la PNS de su localidad. Él no asiste por ser esta una situación informal que solo funciona entre colegas. El día 15, el activista del MCR MOB, Joel Bravo López, es visitado por una psicopedagoga de educación provincial que se interesa supuestamente por la niña, el Salena Soto. La especialista argumenta que la pequeña no estaba asistiendo a la escuela y lo responsabiliza de la situación. Él le hace saber que el régimen es el culpable. La familia de Bravo López la acompaña temporalmente hasta que resuelva su grave situación. La infante es huérfana de madre y su papá padece el VIH SIDA. Ellos estaban durmiendo a la intemperie y con el apoyo de esos activistas en el gobierno municipal de Santa Clara, le dieron una vivienda que su padre está separando por estar en malas condiciones. En estos momentos, el matrimonio Bravo Rodríguez está llevando la niña a la escuela. Reportó para ustedes Magaly Broches de la Cruz del Movimiento Cubano Recepción. El accional que en su mayoría respalda este informe lo puede encontrar en el canal de televisión YouTube MCR TV.